Acabo de llegar acotado porque vengo a visitar una persona ¿Se acuerdan los que leyeron mi libro? Que hay 10 capítulos en que 10 personas que yo conocí en mi viaje Relatan su propio viaje, cómo lo han hecho para estar tantos años en la ruta y todo eso Bueno, uno de ellos vive acá actualmente, así es que lo vengo a visitar Les cuento un poco más de él para quienes no han leído mi libro Se trata de Galo, un español que cuando se divorcia, creo que a los 40 años, dice Vendo todo, me voy a la mierda a viajar por el mundo y así lo hizo El primer destino al que él llegó fue acá, a esta isla, acotado en Tailandia Y dijo, ay no, yo me quiero quedar aquí, amo este lugar Pero mi idea es viajar por el mundo, no puedo quedarme pegada en el primer lugar que visito Así es que bueno, hizo un curso de buceo, le gustó mucho, siguió su viaje, estuvo más de un año Hasta que regresa a España, vuelve a trabajar y dice, no, yo junto la plata que necesita para irme a vivir acotado Porque allí es donde yo quiero estar y aquí es donde está Mira además, ¿dónde estoy? No les comenté que mi amigo Galo trabajaba en Cotao Pues, ¡acá está! Resulta que se vino aquí a estudiar buceo y actualmente administra una escuela, esta Así que hoy día nos vinimos a... A Chumpón Pinacol, a bucear A bucear, así que aprovechándoles voy a contar todo el tema del buceo que consiste Y para que aprendan un poquito, ¿no? Aquí, con el mejor profe Os contamos luego cómo ha ido A Chumpón Pinacol